y que tal amigos como están espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo cambiar la contraseña en Call of Duty Warzone perdón en Call of Duty bueno primero que nada lo que hay que hacer es que vamos a estar en yo les voy a poner este link en la descripción de este vídeo y ustedes van a abrirlo y van a iniciar sesión ya que inicien sesión se van a ir aquí donde está el nombre de usuario de ustedes y nos vamos a ir a la opción de información básica ya que estemos aquí y en la opción de información básica nos vamos a ir a la opción donde dice aquí contraseña este contraseña sale nos vamos a ver esta opción que dice contraseña y después de eso nos vamos a ir a la opción que dice editar aquí en contraseña ustedes van a escribir la nueva contraseña y van a volver a escribir acá abajo la nueva nueva contraseña y ustedes le van a dar aquí a guardar o salvar entonces aquí dice introduzca la introduzca la contraseña a la contraseña anterior que ustedes tienen y le van a dar a enviar cuando nos aparece esto ustedes aquí van a escribir su contraseña que tenían anteriormente para verificar le dan a su mid y ya han actualizado su nueva contraseña así de fácil rápido práctico y sencillo es como se guarda la nueva contraseña ya saben si les gustó el vídeo de le comentó compartir suscribirse y se suscriben activa la campanita notificaciones así para cuando yo suba un vídeo les notifique sale nos vemos en el siguiente vídeo